Por la calle que cruza el centro de mi pueblo Más allá del asfalto hay un barrio creciendo Al borde de los campos, entre el monte y los médanos Van llegando familias a construir su sueño A caballo, a pie, en bicicleta y coches modernos Cada cual por su senda buscando verde y progreso Hay charcos en el entoscado, ruge el mar y ladran perros Grandes pinos y eucaliptus azotados por el viento Más el peor azote es vivir acá con miedo Entre ricos y pobres compartiendo un aire enfermo Niños y niñas respiran y el verdugo sigue suelto Hoy están fumigando, Dios quiera calme el viento Por eso las madres lloran entre puteadas y rezos Y los padres se arrodillan ante el santo del veneno Por vos y por Melisa que no sea cómplice nuestro gobierno Por vos y por Melisa que se cumplan los mil metros 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 ¡Mil metros libre ya! ¡Mil metros libre ya! ¡Mil metros libre ya!